Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Momento Argento. ¿Qué les traemos el día de hoy en este episodio? Una comparativa que se había prometido hace un tiempo y vamos a estar mostrando qué tal se comportan estos dos pares. Generación 2, generación 3. Antes de comenzar les voy a pedir que se suscriban al canal, compartan los videos, dedito arriba que ayuda un montón y no se olviden de activar la campanita de esa manera. Saben cuándo estamos subiendo contenido nuevo. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Dos, vamos a abrirlo. Primero vamos a mostrarlo un poquito de lejos para que así haya un poco de suspenso. Bosch Go 2 y Bosch Go 3. El Bosch Go 2 ya tiene un par de años en el mercado y este está recientemente lanzado. Ahora está un poquito sucio porque estuvimos usándolo. Ya lo vamos a dejar limpito limpito como corresponde cuando vamos a guardar una herramienta. Vamos a enfocar un poquito de cerca y les voy a mostrar qué tienen de diferente, cuáles son las principales diferencias y sobre todo cuál conviene, ¿no? Por los precios que están manejando en el mercado. Y aquí están los dos. Podemos ver que la principal diferencia, tamaño de la caja. En este caso nos trae una punta doble que está muy bien, está muy bien. Vamos a tratar de hacer foco. pH 1 y pH 2. La pH 2 es la que más se usa. En mi caso al menos. Y en este caso te trae dos puntitas. También lo mismo. pH 1 y pH 2. Que en este caso están las dos un poco usadas. Más obviamente la pH 2. Son puntas negras, por lo que significa que son puntas de impacto. Aunque este atornillador o destornillador no lo necesita. Vamos a empezar por el cuerpo del 2. Están un poquito los dos un poquito sucios. Cantidad de torque. Creo que son iguales si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Epa! Pará. Vamos de vuelta. Tiene menos este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el máximo. Y vamos al go 3. Tenemos 1, que es el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ah! Mirá, mirá, mirá. Esto lo acabo de notar. Yo ya estuve probando a este. Este y para mí tenían la misma cantidad de torque. Es decir que este debería tener un poquito más de potencia. Si es que hicieron algo en la parte electrónica. Ahí tenemos un detalle a tener en cuenta. Después, principales diferencias, además de obviamente la forma y la caja que ya lo nombré, es que empezando por la parte conectividad, este me trae un USB, mini USB, que ya cuando salió era obsoleto. Ya estaba viejo. Bueno, vamos a apagarlo acá. Ya estaba obsoleto cuando salió. En el caso de este, tranquilamente podrían haber puesto este puerto en aquel destornillador. Segunda diferencia. Acá tenemos luz LED, cosa que acá no tenemos. Pequeño detalle que es súper importante. A este lo tocas y ya prende. Incluso, si lo tenés apagado, ahí está en modo stand-by sería o apagado. Vamos a esperar que se apague. Si lo tocas, también prende la luz. Eso está súper interesante. Tenés una linternita ahí rápida, ¿no? Y dura unos 20 segundos más o menos. Y, ¿qué más tiene de diferente? Súper importante también. Donde colocamos la punta. Acá colocamos la punta. Tiene un imán. Tiene un imáncito. Pero, el imán, la verdad que le falta fuerza. Le podrían haberle puesto un poquito más de power. Y en el caso de este otro, como muchos atornilladores y taladros y demás con este tipo de encastres de un cuarto. Tiene este seguro. Y con esto, no hay manera de que se te salga la punta. Esto es un gran acierto. Entonces, las tres principales diferencias son la luz, el encastre y el enchufe. Esto puede no ser tan importante para algunos. Pero, ¿qué pasa si te quedás sin batería y no conseguís el puerto mini USB? Ya no se consigue tanto. Ya tenés que andar con uno especial para el atornillador. Como les dije, lamento que todo lo que tiene este es mejor, obviamente. Menos la caja. Yo acá, en esta caja, como han visto en algún short, guardo varias cosas. Acá encontré el accesorio que les quedé viendo en el video anterior. Esto es para poder poner los daditos ahí. Acá tengo un montón de cositas. Navaja o trincheta, puntas, tubos, otro tipo de puntas. Me entra un montón de cosas ahí. Eso se agradece. Entonces, lamentablemente, allá me lo sacaron. Podría haber comprado acá. Viene un jueguito que va acá adentro. Que lo podés pedir también en el combo. Pero, como tengo tantas puntas, dije no. Salía tipo un extra de 10 dólares que no tenía sentido. Y quedaba guardadito acá adelante. Eso hubiese estado bueno en el caso de necesitarlo. Pero después, con respecto a la caja, ahí me falló Bosch. ¿Qué tiene mejor esta caja respecto de esta? Que lo comentaba en el video anterior. Estas bisagras. Que son como... No son bisagras. Son uniones. Y fíjense el color que ya tiene esto. En cualquier momento se rompe. Y acá tenemos una bisagra propiamente dicha. Esto va a tener mucho, mucho más durabilidad que este otro. Ahora, como les quedé debiendo en este video, la potencia mostrándola usando un tornillo grueso. Vamos a probar los dos. A ver cuál de los dos se banca más la potencia con el atornillado. Estos eran los tornillitos que habían quedado pendientes en el video del GO 3. Así que ahora vamos a probar a ver qué tal se desempeña. Este creo que era el número 8. Ahí estamos. Por eso es bueno tener una caja un poco más grande. Ya que podés tener bastantes accesorios. ¿Dónde estaba? Ah, por acá, por acá. De un cuarto hexagonal a un cuarto dado. Vamos a probar el viejito primero. Obviamente lo vamos a hacer en pino porque es más fácil. Un detalle. Este te marca cuando está quedando sin batería. Vamos a mostrar eso. Cuando se está quedando sin batería, te va a marcar acá la luz. Titila. Cuando lo empezás a usar, titila. Al igual que este lo hace cuando esa luz verde que se ve ahí, no sé si la ven, cuando esta luz se está titilando quiere decir que está con poca batería. Cambiaron el lugar donde lo muestra nada más. Vamos a poner acá. A ver si lo puedo guiar primero. Bueno, ahí ya hicimos la entrada. Lo vamos a hacer, obviamente, con... Vamos a empezar... Vamos a ir a la mitad. A ver hasta dónde va. Bueno, fue hasta ahí. Vamos al máximo. Lo que les decía de quedarte sin el accesorio cuando estás usando. Y fue casi hasta el final. Vamos a ver si podemos meterlo un poquito más. Vamos a usar el botón ahora porque si no empieza a pasar esto. Y fue hasta abajo, completo. Ni un problema. Vamos a retirar. Bueno, eso de que se sale el accesorio es insoportable. Y vamos con este otro. Este creo que era un 11. Vamos a ver si se banca el otro tornillo. Vamos a empezar acá, donde hay una pequeña guía. Y ahí vamos. Bueno, ahí está el máximo. Y en el máximo, por lo que veo, no hace la parte electrónica del torque. No se frena. Como acá debería frenarse con la parte electrónica. Esa es la parte electrónica. En el máximo, creo que no lo tiene. Vamos a ver si este sí lo tiene. Vamos a empezar ya directamente con este tornillo. Obviamente, ya si este me atornilló este. Y claramente este lo va a hacer también. Entonces, vamos a empezar sacando. Y vámonos a una parte donde no haya guía. Este es un agujerito chiquito. Acá. Vamos a... Bueno, agarrar fuerte esto, porque si no se te vuelve de la mano. Bueno, como verán, un poco más de fuerza tiene. Y si lo apuras un poquito, va más adentro todavía. O sea, acabo de darme cuenta. Yo pensé que eran los mismos... Capaz que el motor es igual, ¿eh? Pero tiene algo diferente en la parte electrónica. Habría que desarmarlo para ver el tamaño del motor. Que tiene más potencia. Tiene más niveles de torque. Este tiene, dijimos, 6 y este tiene 8. Entonces, se nota la diferencia. Vamos a probar un poquito más. Se la banca, ¿eh? Se la banca bastante. Vamos a ver si puedo con este... Y esto es fantástico, que no se te sale de herramienta, ¿no? Vamos a ver si con este puedo sacar el tornillo que metí con el otro. Debería. Le costó un poquito, pero lo hizo. Yo entiendo que estos destornilladores no son para hacer este tipo de trabajo. Obviamente, esto es un destornillador de una potencia muy limitada. Pero que, la verdad, que para lo chiquitito que es, se comporta muy, muy bien. ¿Qué más puedo mostrarles? Nada más. Ya tiene todo. Dijimos, los torques. Los tamaños son similares. Es un poquito más grande. Probablemente el motor de este sea un poquito más grande. Habría que ver. Porque el cuerpo es más grande. La cabeza, acá, la parte de adelante, que es donde están los torques, son del mismo tamaño. Este es un poquito más ancho. Como les dije, para mí, este podría haberse salteado el 2 y que este sea el 2. Y al tercero ponerle, no sé, un giroscopio, como tiene el de Dewalt. Pero, ya vieron cómo se comportan. Este es un poquito más potente. Si vos lo vas a comprar para electrónica, este está perfecto. Porque, de hecho, el torque, vamos a poner el torque mínimo. Para que vean, vamos a ir con un tornillito chiquitito. Qué placer es que no se te salga la herramienta acá. Vamos a ver hasta dónde va. La fuerza es muy, muy bajita. Muy bajita. Que eso está bueno cuando tenés que trabajar en electrónica. Porque si no rompes todo. Y en este otro. Vamos a sacar. Vamos a ir usando, fíjense, estoy usando la misma beta, para que no haya trampa. Y hasta activa, creo que activa antes. Eso también es. Me parece que activa antes. Efectivamente. Este tiene un torque más suavecito que este en el mínimo. Eso es algo importante a tener en cuenta también cuando lo vas a usar para electrónica. Con este vas a romper menos que con este. Yo no sé si la potencia... Esto habría que, no sé, preguntarle a algún técnico. Fíjense que hasta el cuerpo es muy parecido en algunos aspectos. Este acá amagaba, tiene un botón acá y este lo tiene ahí. Este tiene los comandos al costado, este lo tiene arriba. Son muy similares. Pero me doy cuenta que este es un poquito más potente. Y en la parte mínima es más suave este que este. Eso también es súper importante a tener en cuenta. Bueno, creo que nada más. Eso es todo. Muy bien. Hasta aquí una nueva comparativa en el canal. Recuerden que todas las cosas que yo comparo, es que las compro yo. Y doy mi opinión basado en mi experiencia. Si Bosch me enviara algo de regalo, nunca pasó. Pero si pasara, me sentiría en un compromiso de no poder opinar al 100%. Eso es algo importante a tener en cuenta cuando ustedes ven algo en un canal donde está sponsorizado por alguien. Y no se puede decir todo. Lamentablemente no se puede ser 100% honesto. En mi caso, bueno, con las cosas que me ha mandado, por ejemplo, Santiago de Universal Tools. Muchas gracias, Santiago, por las cositas. Yo lo hablé con él y le dije, mirá, yo voy a contar lo que a mí me parece, lo que me genera la experiencia de la herramienta sin estar inventando cosas. Porque es súper importante y que el canal sea confiable para el que compra, basándose en lo que ve acá, tener una buena devolución de la persona que está haciendo el video. Como les dije, yo no había probado los dos juntos. Lo estoy haciendo ahora en el video. Y yo pensaba que eran exactamente iguales en potencia. Pero como lo vieron, este es un poquito más potente. No dice en ningún lado los newton metro y nada de eso. Solamente las especificaciones son las mismas. 360 revoluciones por minuto. 3,6 volt. Nada más. No dice más nada. Creo que eso es todo. No hay mucho para ver, pero sí se ve en el campo de batalla. Se pudo comprobar que este es mejor. Otra cosa que no tiene cómo compararse es que no se te pierda la punta cuando estás usándolo. Eso no tiene precio. Eso debería venir ya en cualquiera de este tipo de herramienta. No podés estar perdiendo la punta cuando estás trabajando. Lo de la luz no me molesta demasiado. Pero cuando estás acostumbrado a trabajar con luz en la herramienta, después tenés que estar pensando en llevarte algo para alumbrar. Y bueno, si está en un lugar oscuro te remolesta. Yo este lo usé perfectamente en muchos lugares y nunca me molestó no tener la luz. Si me molestaba un poco el tema del puerto de carga, tenía que andar con un cablecito específico. Ahora, cualquier cable que tengas a mano tiene USB tipo C. Entonces ese es otro acierto. Y el único desacierto que encuentro en esta herramienta es la caja. Por lo demás, perfecto en todos los aspectos. Bien Bosch. Te damos un 9,5 porque me achicaste la caja. Y otra cosita para finalizar y no extender tanto el video. El sonido, yo pensaba que era como que este era más ruidoso por otra cosa. No por lo que realmente es. Y supongo que el ruido es porque es un botón más potente. Vamos a ponerlo acá cerquita. El tacto a veces de los botones es medio en los dos. Bueno, este tiene mejor tacto, ahora que lo noto. Un detallecito ahí que recién lo acabo de notar. Hay que apretar un poquito más fuerte a este. Pero se nota la diferencia de sonido en el motor. Y eso significa que hay ahí un octavo de HP más seguramente. O algo así. Así que hasta acá entonces. No olviden suscribirse al canal. No olviden darle like, compartir los videos. Campanita para saber cuando hay video nuevo. Y cualquier cosa me preguntan si quieren saber algo más de estos dos elementos que son espectaculares. Los uso un montón y se nota que tiene buena potencia. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.